bueno bienvenidos a un vídeo más por acá vamos al huerto vamos a ver qué encontramos gente algo tenemos que encontrar por acá mire ya tenía varios días como unos tres cuatro días quizás que no le venía por acá pero ahora sí ya le venimos por acá al ser corte de pepinos ya le llegó plaga miren qué chula y así está miren y miren las virgenes necesitan pitas miren se han agobiado por la razón de que no no tienen pita miren con unos dos días que no deje de venir ya viene a encontrar ahí como dice de estos dos miren ahí están vengo a arrancar lo que es el pipián y la era acá verdad donde había pero no lo dejó el garrobo el tenga leche se lo come entonces ahora verdad vamos a ver que podemos algo vamos a hacer pero antes de todo verdad vamos a hacer el corte de pepinos que lo vio fíjense miren ya van a ver chiles dulces miren los romeros que puse ya están pegaditos la ruda ya se está pegando y así bueno ahí verdad como dicen hay que hacer las cachas pero de un poco así de que saluditos bendiciones a cada uno de ustedes esperando se encuentren de lo mejor miren como están ahí las berenjenas que dios los bendiga cada uno por estar ahí siempre pendiente de cada vídeo bueno entonces aquí estamos como dicen ya ya para arriba verdad para abajo ni para para atrás ni para el impulso verdad así de que bueno yo creo que no sé si voy a poder grabar así cortando el cortino no creo pero fíjense que no tengo donde poner ahí el teléfono a ver ahí el volado como ustedes pudieron ver es pequeño se quebró el otro vamos a ver gente a ver que tal como se ve y vamos a empezar a cortarlo y vamos a ver 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 fíjense yo creo que todos vamos a cortar ya por más chiquitos que estén por las razones de que le llegó plaga y la plaga llega con todo ya voy a cortar el monte para llevar la gallina entonces vamos a ver la gallina de 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 la Ahí está, miren. Vaya, entonces, ya terminamos acá. Vamos a... Miren, ya va a haber maicillo y otra vez, miren. Esa mata de maicillo ya no ha sido allí. Esa después nos deja la vela por lo del pulgón. Eso es lo bonito, miren, del campo así, miren. Como hay bastantes árboles, llegan los pajaritos allí. Miren qué chulada. Qué chulada, gente, cómo está. Llegué trasplantado, miren, aquí hay amatitas. Cuando uno medio lo busca así, fíjense bien, estándar de la ruda. Ligerito, o sea. Y acá le tenemos hierbabuena. Miren cómo están haciendo por todo lado. Ahí está, hay que aclararle ahí esto. Montarrascales, digo. Bueno, entonces, voy dejando este video hasta acá porque voy a empezar a trabajar y no puedo ponerlo así en malto, ¿verdad? Este volado. Así es de que... Así es de que aquí están, miren. Ya vamos a ir, a ir a hacer cosas. Pento ahí de los pepinos, miren. Ahí están. Así es de que gracias a ellos a los que nos acompañaron, nos vieron hasta el final del video. Quédense mucho. Nos vemos en un próximo video. Gracias.